¿Qué es una ecuación, Paulina? Cuatro reglas. Solo hay cuatro reglas para saber hacer todas las ecuaciones, que al final se reducen a una. ¿Qué es la regla de los gemelos? Que dice que si dos gemelos son iguales, si yo a uno le pongo un gorro, al otro también lo tengo que poner. Con esto yo ya aprendí a hacer todas las ecuaciones. Hasta el final de la carrera, sí. Con esto ya no tengo que aprender más nada. Solo aplicar esta regla. Entonces, si yo tengo que X más 2 es igual a 5, para saber cuánto vale X, yo como soy inteligente, ¿qué hago? Lo mismo en los dos miembros. ¿Por qué resto 2? Porque aquí tengo más 2. Más 2 menos 2, ¿cuánto es? Pues queda X más 0, X. Y 5 menos 2, 3. ¿Es verdad que 3 más 2 es 5? X menos 3 es igual a 4. Yo como soy inteligente, más 3. Para que quede 0. Porque menos 3 más 3 es 0, y me queda que X es 4 más 3. ¿Es verdad que 7 menos 3 es 4? Está bien. Pero hay 2 más. Cuando está el número multiplicando, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo mismo en los dos miembros. ¿Qué hago? Divido entre 2. 2 entre 2, ¿cuánto es? 1. 1. Y 6 entre 2. 3. O sea, que X vale 3. 2 por 3. 6. Que solo estoy usando una propiedad. Que tengo que hacer lo mismo aquí, aquí, aquí. Y resto 2. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Puedo hacer lo mismo. Aquí sumo 3. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Aquí divido entre 2. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Pero sabiendo lo que me va a dar. ¿Y si hay una división? ¿Por qué número multiplico? Por 2. Porque 2 con el 2 se simplifica y queda X. 2 entre 2 es 1. ¿Es verdad que Oso entre 2 da 4? ¿Es verdad que Oso entre 2 da 4? Sí, Oso entre 2 da 4. Una regla. Yo no necesito más reglas. No. Hay una. En el libro vienen 4. En el libro vienen 4. Y luego los proveedores explicando, explican 12 reglas. ¿Por qué? Una regla. No, son 4, ¿no? Una, dos, tres y cuatro. Pero yo solo uso una. Si estás sumando, restos. Si estás restando, sumo. Si estás multiplicando, divido. Y estás dividiendo, multiplico. Esas 4 reglas son... ¿Esto lo habéis copiado? La vieja técnica de coger apuntes. La vieja técnica de coger apuntes. ¿Ya lo habéis copiado, no? ¿No? 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 ¿Ya lo habéis copiado, no? Pues no lo ve. Dios. Vale. Eso no, eso no. Eso no. ¿Pitágora? Sí. ¿Venga ahí. De la primera la pongo aquí arriba. Para esto te voy a usar la calculadora, ¿eh? Y aquí... ¿Alguien no tiene calculadora o qué? Ahí tenéis papita ahora, venga. ¿Ya puedo borrar esto o no? No. ¿Todo eso? ¿Eso no daño? Esta, esta y esta, esta. Ah, vale. Lo que arriba no daño. Pero la está copiando, ¿te ha enterado? Sí, ¿qué? Ah, vale. Si no... Técnica. ¿Te va a la calle? Ah, no. Son dos, ¿no? Pues... La primera vez que no te enteres, adiós. Me he quedado en mitad. Bueno. En el libro vienen las reglas, sí. Se llaman reglas de transposición. No. No. La razón. Las cuatro reglas que yo he explicado son las reglas de transposición. Transposición, ¿no? Y pone... X más A igual a B. Y al lado pone... X igual a B menos A. ¿Sí o no? X más 3 igual a 4. X sería, según esto... Y... 4 menos 3. ¿Qué? Esta es la primera regla. Segunda regla. Si X menos es igual a B... X menos A igual a B... X igual a B más A. ¿Vale? O sea, que si X menos 2 igual a 5... X sería... ¿Cómo? ¿Cómo? Tercera regla. No. Es diccionario. Listo. Es diccionario. Y... Si 2 por X es igual a 6... ¿X qué es? Sería... Y entre X... 3. No os compliquéis. Esto es fácil. Hay gente que os va a asustar. ¿Vale? Oye, oye, la X. Qué difícil es. Oye, la X. Los ve así. Oye, la X. Por la calle, corriendo. Que otro tenga miedo no significa que nosotros tengamos que tener miedo. Es verdad. Tienes miedo, ¿vale? Respeto que tú tengas miedo, pero... Yo no tengo miedo. Si X partido A es igual a B, X es igual a B por A. Por ejemplo. Si X partido 2 es igual a 4... 4... 8. A ver, ahora algunas... Agarra algunas oses. Hay que aprenderse las rimas. ¿Vale? Paulina, tú no digas hacer los partidos de vida técnica. ¡El 8! ¡No, no, no! El 8. El 8. Te pita técnica el árbitro. Falta el 8. ¿No? Y ya que os veo... receptivo... ¿No tienes una sierra mecánica de esa por ahí? Me pongo una careta. ¡Rum, rum, rum! ¡Sí, no! ¡Mmm! ¡Mmm! Siéntate. Vale, te sientas. ¿Quién acerca al diccionario, Ana? Acércalo. Andrea. Y te coge como ayer... y apunta las palabras. Ya que os veo receptivo, vamos a hacer lo más difícil del mundo. ¿Vale? ¿Borro? Esto ya es la locura. Que he aplicado dos reglas a la vez. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Uh! 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 hago eso? ¡Madre mía! Estoy sudando ya nada más de verlo. Primero aplico la segunda regla, ¿no? ¿Está bien o no? ¡Pues espérate! ¿El qué? ¿Menos uno está restando para sumarnos? Vamos a ir un rato ya. Y ahora la otra regla. ¿Cómo es la otra regla? A, B, C. A, B, C. A, B, C. 2 por 3 es 6. Menos uno es 5. Esta es la solución. X vale 3. ¿Os ha dolido mucho, no? Que si os ha dolido mucho. Esto no es nada. Esto no es nada. Hay gente que dice, ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué difíciles son las ecuaciones! ¡Oh! ¿Tú qué crees? A no ser que haya un campo de fuerza allí que te lo impida. Another one. Repito, hay gente que os va a asustar. Que se asusten ellos. ¡Qué malignidad he puesto! ¡Qué malignidad he puesto! X, el que es... Igual. Uno con cinco. Algo que me tenga menos. Bueno, los bajos de arriba. Tengo igualitos. Tres. Cuatro menos uno. Gracias.